¡Mmm! ¡Aca! ¡Bua! ¡Bua! Hoy es mi espera de fiesta Vaya la entrada de toros Vamos pa' la fiesta todos A torear la corraleja Ya amarraron el torel Los palco y la corraleja Vamos pa' la costa todos Para ver la fiesta buena De la plancha me la ropa No importa esta remenda Que voy pa' la corraleja En Abarca Tres Punta Música 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 Esta si es la fiesta buena Música Que nos trae mucha alegría Música Toros en la corraleja Música Música Cincelejo y montería Música Cabalgando en su caballo Mamador el corralero Buen mantero y garrollero Música Bicador de toros bravos Música Negra plancha me la ropa Lo importante es remendar Que voy pa' la corraleja Venga, barca tres puntas Venga, barca tres puntas